El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados reconoce el derecho de cuidadores y las personas a su cargo para tener acceso a prestaciones públicas. Por ello, en el MAULE, despliegan atenciones a domicilio para este sector de la sociedad. Poder entregar este tipo de atención en domicilio a la diada de cuidados, que es la cuidadora o la persona que requiere de los cuidados, acercándolos también al Estado a sus distintas posibilidades de resolver problemáticas tan relevantes como obtener su cédula de identidad, un documento esencial para los distintos trámites que una persona necesita realizar. El Registro Civil y la Ceremis de Desarrollo Social de esta manera acercan la tramitación de cédulas de identidad a los domicilios de los cuidadores. Nosotros tenemos diversos grupos prioritarios y hicimos un trabajo en conjunto con la Ceremia, con el MIRESO, para poder establecer un programa y una ruta con las personas cuidadoras que están en la región para así ir atendiéndolas y dándoles la cédula de identidad, tanto si la necesita la cuidadora o la persona que está postrada y que está siendo atendida por ella. Ya durante junio se recorrieron tres comunas y se contemplan campañas en otras localidades del territorio. Estamos haciendo esta conexión entre los distintos servicios públicos y las personas que requieren de cuidados. Fortaleciendo también este sistema que está avanzando, que está entregando distintos beneficios a las cuidadoras, está también relevando la labor que ellos cumplen y que ellos ya no sean personas que están solos al interior de su domicilio. En la actualidad se está diseñando el recorrido entre el registro civil y desarrollo social para visitar a las personas con dependencia moderada o severa y sus cuidadores. ¡Suscríbete al canal!